Actualmente está explotando un rulo totalmente legal que todos están aprovechando por la volatilidad cambiaria. Así que hoy te voy a explicar qué es lo que están haciendo los inversores, la legalidad de todo esto y las limitaciones también, junto con un paso a paso de cómo hacerlo. Recuerda que no soy asesor financiero y tienes que consultar con tu contador antes de realizar cualquier operación de arbitraje, porque la situación particular de cada uno es diferente y las normativas cambian continuamente también. Mi intención es solamente mostrarte lo que están haciendo los inversores hoy. Déjame en la caja de comentarios qué rulo o arbitraje has hecho vos y cuánto has obtenido este último tiempo. Veamos entonces hoy el rulo MEP Cripto. Empecemos por el principio y algo muy importante. ¿Son legales estas operaciones? El rulo MEP Cripto es totalmente legal. El MEP es un dólar que se obtiene en la bolsa por la compra de activos en pesos y la venta de esos mismos activos en dólares. El dólar Cripto es la dolarización, entre comillas, por medio del uso de stablecoins o criptomonedas estables como Tether o DAI, es decir USDT, por ejemplo. Son criptomonedas que en teoría mantienen la paridad uno a uno con el dólar. Ambas operaciones son totalmente legales y están reguladas. Son operaciones totalmente normales del mercado cambiario, solo que producto de los desfasajes que se dan hoy en día por los problemas económicos, se pueden hacer ciertos arbitrajes o rulos, pero es importante que sepas que estas operaciones están totalmente reguladas y muy controladas por el Estado, así que no intentes hacer nada raro porque eventualmente te pueden suspender tus cuentas bancarias, enviarte intimaciones y demás. Siempre mantenete dentro de la legalidad, no vale la pena hacer cosas mal por unos cuantos pesos. ¿Cuáles son las limitaciones? Para poder comprar tanto dólar MEP como dólar Cripto es necesario tener en cuenta las limitaciones legales que tenemos. Para poder comprar estos dólares tenemos que no haber comprado dólar ahorro durante los últimos 90 días corridos y comprometerte a no comprarlo en los próximos 90 días. No disponer de tarjetas o préstamos en pesos refinanciados en el marco de las disposiciones adoptadas por el Banco Central de la República Argentina por la emergencia sanitaria. No haber cobrado un sueldo de una empresa que se haya beneficiado del programa ATP. Haber pagado los vencimientos de cuotas y no haber refinanciado el saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses. No haberse beneficiado del congelamiento de las cuotas hipotecarias UBA hasta julio de 2022. No haber recibido ayuda de programas estatales. No haber solicitado subsidios de energía eléctrica o de gas natural. Tener tus propios ingresos 100% declarados. Incluso si sos monotributista tenés que no haber solicitado la línea de crédito de hasta 4 millones que tenés que pagar en cuotas. Básicamente te podría resumir todo esto en 3 cosas. Respetar los tiempos impuestos por el gobierno. No haber recibido ninguna clase de subsidio o soporte por parte del estado. Y tener tus ingresos 100% declarados. Esto corre tanto para el dólar MEP como para el dólar cripto. ¿Cuánto es el máximo de dólares que puedo comprar? El límite establecido para la compra de dólar MEP es hoy de 100.000 títulos nominales. Lo cual es más o menos unos 40.000 dólares. Este límite afecta a un porcentaje de cierta forma muy reducido de personas. Porque son muy pocas las personas que compran 40.000 o 35.000 o 30.000 dólares a la semana. Esto varía todo el tiempo porque son 100.000 títulos nominales. Pero bueno, si bien es una limitación. Es una limitación bastante alta porque son entre 35.000 y 40.000 dólares semanales. Por el lado del dólar cripto no tenemos limitaciones. Es decir, podemos comprar todos los dólares criptos que querramos. Podemos comprar todos los USDT que nosotros querramos. Siempre teniendo en cuenta todos los puntos anteriores que te dije de las limitaciones. Y ya que estamos hablando de esto. ¿Qué pasa si compro dólar sin estar habilitado? Es decir, violando todas las normativas. Digamos que todos los que incumplan las restricciones para comprar cualquier tipo de dólar. Se ven afectados de diferentes formas. Primero que nada, te van a sacar todos los subsidios. Cualquier subsidio que tengas te lo van a sacar. Y si no te lo sacaron porque no se dieron cuenta que en ese momento compraste dólares. Después vas a tener que pagar retroactivo. Así que cuidado con eso. Por otro lado, y acá tenemos que tener cuidado. El banco central podría intimarte a devolver los dólares. Esto va a depender del tipo de dólar y la situación. Pero podría intimarte a devolver por haber violado las normativas. Lo que sí te van a aplicar de seguro son las multas. Según lo establecido por la ley penal cambiaria. Y también, lógicamente, el impedimento de acceder al mercado de cambios. Por eso lo que te comentaba de que es importante mantenerse dentro de la legalidad. ¿Cuáles son las consecuencias de incumplir esto? En sí, esta operatoria entra por el régimen penal cambiario. Por lo que las sanciones básicas son. Número uno, multa de hasta 10 veces el monto de la operación en infracción. Esa sería la primera vez. Número dos, prisión de 1 a 4 años en el caso de una primera reincidencia. O una multa de 3 a 10 veces el monto de la operación en infracción. Y número tres, prisión de 1 a 8 años en el caso de una segunda reincidencia. Y el máximo de la multa fijada en los puntos que te nombré anteriormente. Esto ocurre solo por incumplir las limitaciones de la compra tanto para dólar cripto como para dólar me. Recordá que no soy asesor financiero, ni legal, ni impositivo. Esto es solamente a título informativo en base a las normativas vigentes. Consultá por favor a un profesional. Ahora que ya entendés más o menos el marco regulatorio general, pasemos a la operatoria. Te voy a hacer un paso a paso para que te sea mucho más fácil entenderlo. Paso número uno, crear cuentas. Para poder operar correctamente y hacer este rulo y o arbitraje necesitamos crear una cuenta en un banco, un broker y un exchange. En el banco para tener una cuenta en dólares. No es necesario ir a un banco físico. Podemos usar cualquier banco vintage como puede ser, por ejemplo, Brewbank. Ahí podemos hacer todo online. Puede ser Brewbank, puede ser Rebanking, cualquier banco que se te ocurra que te permita abrir una cuenta en dólares. Después necesitamos un broker para poder comprar dólar me. Un ejemplo muy simple es invertir online, que nos permite abrir una cuenta digital y comprar dólares me simplificados con tan solo un clic. Es decir, no necesitamos tener conocimientos. Con un clic compramos dólares. Hoy en día no es necesario tener una cuenta en un broker para comprar dólar me. Ya te digo que en Brewbank y en Rebanking tenemos una opción simplificada para comprar dólar me. Pero te doy la opción de crear también una cuenta en un broker porque muchas veces hay una diferencia. Es decir, si compramos en el broker directo puede haber una diferencia de dinero en cuanto a las cotizaciones, al precio que conseguimos con respecto al banco. Porque el banco nos cobra alguna que otra comisión extra. Porque el banco tiene que pasar por un broker, es decir, es un pasamanos. Si bien puede que muchos bancos, por ejemplo, no tengan esa comisión o traten de ajustarla lo más posible. Algunas veces es preferible comprar directamente en el broker para obtener un mejor precio. Recordemos que estamos intentando hacer un arbitraje, por lo que cualquier mínima diferencia nos puede hacer ganar más dinero. Así que vos verificalo. Si te conviene más comprar, por ejemplo, dólar me en Brewbank, así ya tenés todo ahí, lo haces ahí. Si no, podés optar por algún broker tipo invertir online. Comprás en invertir online y te los mandás a Brewbank o a Rebanking. No importa. Lo importante es que puedas conseguir la mejor cotización posible. Por último, un exchange es lo que vamos a necesitar. Esto es para poder vender nuestros dólares. Una opción que acepta dólares sin ningún problema hoy por hoy es FIWIN. Una vez que hayamos creado todas las cuentas, es extremadamente fácil. Recordá, una cuenta bancaria, donde vamos a poder depositar nuestros dólares y o comprar dependiendo de la cotización. Una cuenta en algún broker, por ejemplo, invertir online, por si vemos alguna mejor cotización. Y por último, algún exchange, como por ejemplo, FIWIN. Si bien yo te di algunos ejemplos de aplicaciones, la clave está en tener todas las alternativas posibles para poder comprar dólar me al precio más barato y vender a dólar cripto al precio más caro. Es decir, descargate todas las aplicaciones de bancos digitales, todos los brokers que te permitan comprar dólar me para obtener la mejor opción, el mejor precio de dólar me, el me más barato. Y lo mismo por el lado de la venta. Descargate todas las aplicaciones, registrate en todos los exchanges criptos que te permitan, lógicamente, depositar dólares. ¿Por qué? Porque vos tenés que ver cuál exchange te da la mejor cotización, teniendo en cuenta no solamente el precio del dólar, sino también las comisiones que te cobran. Entonces, es muy simple tratar de, primero, encontrar la mejor oferta para comprar dólares me baratos. Una vez que ya tenés los dólares me baratos, tenés que fijarte en qué exchange vas a encontrar el mejor precio de venta, teniendo en cuenta también las comisiones. Entonces, si vos te creas cuenta en todas las aplicaciones que tenés disponibles hoy en Argentina, vos vas a poder ver las cotizaciones en tiempo real, en el minuto en que vos vas a hacer esa operación. Entonces, podés tomar una mejor decisión. Pero bueno, si recién estás empezando, si es tu primera vez, tener, por ejemplo, Brewbank y Rebanking, Invertir Online y FeeWin, son cuatro buenas alternativas para empezar a hacer estos arbitrajes. Mi idea de hoy es simplemente mostrarte la operatoria simplificada. Así que tené esto en cuenta. Paso número 2. Comprar dólar me. Para esto nos dirigimos a nuestro broker, en este caso, por ejemplo, Invertir Online y hacemos un depósito en pesos. Este depósito te conviene hacerlo por transferencia bancaria en pesos, lógicamente, para no complicarte la vida y para que ingrese en el acto. Una vez que tenemos la cuenta fondeada, simplemente vamos a la opción de comprar dólar me simple y hacemos la compra. Tenés que tener en cuenta que tiene que ser en horario de mercado y que la acreditación demora 24 horas hábiles. Una vez que tengamos los dólares en nuestro broker, los enviamos al banco. Podemos hacer una transferencia al mes en dólares sin comprobantes ni limitaciones en cuanto al monto. A partir de la segunda, necesitas un justificativo de ingresos que tenés que presentar en el banco. Y muchos bancos hoy por hoy te están rechazando incluso las justificaciones de ingresos para no complicarse la vida. Es decir, seguro vas a poder hacer una transferencia al mes, pero a partir de ahí ya depende mucho del banco. En caso de usar rebanking, vas a tener todo unificado. Y lo mismo para Brubank. Si ves que la cotización es mucho mejor, podés comprarlo directamente ahí en Brubank y entra todo ahí mismo. Pero sigue la misma restricción. Otra alternativa para comprar dólar me simplificado es la Fintech Wallah. Ahí podés comprar y enviar esos dólares a tu banco. Pero bueno, ahí generalmente la cotización puede ser un poco más alta. Paso número 3. Comprar cripto. Una vez que tengamos los dólares en el banco, tenemos que enviarlos a nuestro exchange de criptomonedas. En este caso, por ejemplo, elegí FIWIN, pero puede ser cualquier otro. Depositamos los dólares en el exchange, que es algo prácticamente inmediato. Y una vez que tengamos los dólares, tenemos que comprar USDT o Tether, una criptomoneda estable atada al dólar. Hoy por hoy, por ejemplo, FIWIN tiene una versión simplificada que nos permite hacer las conversiones de manera directa con un par de clics. Pero lo más simple y lo más común que vas a ver en todos los exchanges es comprar USDT y vender USDT por pesos. Esto, en definitiva, se hace siempre porque no podemos cambiar directamente dólares por pesos, sino que tenemos que cambiar dólares por una criptomoneda estable y las criptomonedas estables cambiarlas por pesos argentinos. Es decir, tenemos que usar un medio. En este caso, el medio es la stablecoin o criptomoneda estable, que puede ser, por ejemplo, USDT. La idea es esa. Ya te digo, FIWIN tiene una versión simplificada que ponemos los dólares y nos lo cambia a pesos, pero lo que hace en sí es eso. Agarra esos dólares, compra USDT, vende los USDT y deposita los pesos. Es lo que nosotros tenemos que hacer de manera manual también. Ahí simplemente lo simplifican, pero hacen esa operatoria completa. Paso número 4, vender cripto. Una vez que ya tenemos nuestros USDT, tenemos que venderlos, como te había dicho. Puede ser de manera simplificada, es decir, te ahorras un paso con FIWIN o tenemos que seguir estos dos pasos. En el paso 3 los compraste y acá en el paso 4 los vendes. Esta operación la podemos hacer en cualquier exchange. Es decir, todos los exchanges te permiten hacer esta alternativa. Lógicamente que tenga pesos. En el paso anterior compraste tus USDT y en este paso tenés que decidir dónde vender esos USDT. Los podés vender en el propio exchange. Es decir, si ese exchange tiene justo una buena cotización, podés vender esos USDT ahí y hacerte con los pesos. O podés enviar esos USDT a otro exchange y venderlo en otro exchange que tenga un mejor precio. Cada exchange tiene su precio porque lógicamente es oferta y demanda. Así que eso tenés que verificarlo. Tenés que ver si te conviene vender en el mismo exchange que compraste los USDT o vender en otro exchange que tiene un mejor precio. Por eso lo que te comentaba que es importante tener todas las aplicaciones para ir chequeando cada uno de estos pasos. El primer paso, compras tus MEPS. Ves en qué aplicación está el mejor precio. Compras más barato MEPS. Después, en qué aplicación compras más barato USDT. Después, en qué aplicación vendés más caro USDT. Tenés que ir verificando cada una de estas cosas porque lo que estamos buscando hacer acá es un arbitraje. Paso número 5. Empezar de nuevo. Una vez que vendiste tus USDT y te hiciste con los pesos, te los transferís a tu banco y empezás todo este proceso de nuevo. En sí, esta operación no tiene límites. El único problema es la transferencia del broker al banco de los dólares. La primera, como te dije, es libre. A partir de la segunda necesitas un comprobante de la operación. Si tenés buena relación con tu banco o el propio banco ya tiene todo esto medio pulido, no vas a tener muchos problemas. Pero es un paso más a tener en cuenta. A partir de la segunda operación tenés que presentar la documentación. Por ahí, si vas a hacer esto con regularidad, lo mejor es tener un contacto con el banco o tener varias cuentas bancarias en dólares para poder hacer estos movimientos. En caso de que te lo rechacen, no te preocupes que no pasa absolutamente nada. Simplemente te van a devolver la plata al broker y vas a tener que esperar al próximo mes para poder hacer este rulo. Podés hacerlo una vez al mes. Entonces, si es que no te querés complicar. Recordar, siempre estar atento a las cotizaciones y a las comisiones tanto del dólar MEP como del dólar Cripto para encontrar, digamos, el mejor rulo del momento. Repito, no te preocupes si te rechazan la operación, no pasa nada. Simplemente va a volver a el lugar de origen. ¿Cuánto se está pagando hoy con esta operatoria? Aproximadamente el arbitraje está generando hoy un 2% por operación neto. Es decir, en cada vuelta se está ganando un 2% aproximadamente descontando las comisiones y demás. Lógicamente esto cambia todo el tiempo, minuto a minuto. Hay momentos donde no se gana nada y no vale la pena hacerlo. Otros donde ganas un 1% y otros donde ganas un 5, un 10 o hasta un 15% por operación. Hoy por hoy se está manteniendo en estos últimos días en un promedio del 2% neto de gastos. Pero hay que estar muy atento porque se pueden venir cosas muy interesantes. Déjame en la caja de comentarios si vos has hecho o no este rulo.